Muy bien chicos, eso va llegando, va encendiendo la cámara Bien, vamos, ya pasó el minuto Que le vamos a dar a los compañeros para que vayan llegando Vamos a empezar con lo de la oración Bien, hasta que los tres compañeros que faltan no encienden la camarita No seguimos, recuerden que tienen que encender la camarita Albán, Lara y Pazmiño, vamos Muy bien, Albán, excelente Eso, Lara, muy bien Muy bien chicos, vamos a hacer rapidito la oración y comenzar con la actividad Bien, recuerden que todos los días hay que hacer una pequeña oración para pedir por nuestros seres queridos, por nuestros amigos, por nuestra familia, dígame Cuando son las 5, los tíos y mi hermano, podemos hacer ejercicio perfecto Sí, soy una Te tomaste vestido Ya, muy bien Bien, sigo esperando algunos que enciendan la camarita Recuerda que yo todo eso le doy validez Los que ya la encendieron, muy bien Los que faltan aún tienen que encenderla ¿Sí? Excelente, eso Vaya activa Bien chicos, ahora sí, vamos a comenzar la oración del día de hoy En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Muy bien Eso Y vamos a hacer una pequeña oración en base a lo que es la oración general que nos dio nuestro gran Padre hermoso que nos da la vida ¿Sí? Vamos a repetir todo ¿Sí? Padre nuestro que está en el cielo Amén Amén Muy bien chicos, de esa misma forma alegremente vamos a seguir Y las Ediciones que nosotros hacemos al día de hoy Es para que Por la gente de la ciencia Por los doctores Por los investigadores De Las farmacias y mucho más Para que puedan ellos Descubrir muchas medicinas y vacunas efectivas Para estos gran riesgos del virus que estamos pasando Para que encuentren esa gran y ansiada cura Por la paz Por la protección de todos nosotros De sus familias De sus papitos De sus hermanos De sus tíos De todos ellos De sus familiares y amigos Estén muy bien durante todo esto que está pasando en estos momentos Por el incremento de las vocaciones religiosas Para que así existan muchas más formas de encontrar a Dios Y por el bienestar de nuestra familia Que siempre se encuentren con salud Con mucha vida y con bastante bendición que nos dé Dios ¿Sí? En la oración del día de hoy de la mañana Pedimos que nuestro Padre Celestial Nos abra mucho más el corazón Y de esa forma que nos abre el corazón Para amar a todos los que nosotros Tenemos a nuestro alrededor Para expresar gratitud Por un día más de vida Por eso hay que poner las manos en esta jornada Para que Dios nos ilumine ¿Sí? Y que cada una de las personas que nosotros amamos Se encuentre bien Que les abra muchos senderos de tú Para que aquellos edificios que están aquí Si tienen momentos buenos Momentos malos Los disfruten ¿Sí, chicos? Amén Muy bien Bien Le voy a hacer una pequeña lectura En base a lo que es el tema que nos toca Ya Lo que es alabar Vamos a saber lo que es alabar a Dios Lo que es alabar a algo bueno Y más que nada Lo que es la pleitesía hacia las cosas ¿Ya? Y aquí nos indica Alabado sea porque te revelas a la palabra del amor Y tu voluntad siempre está disponible para ser captada Y asumida desde el corazón para vivir en tus caminos ¿Sí? Ya Eso Muy bien También nos indica que Adorado seas porque Él habla siempre en nuestra claridad Con el consuelo de las palabras Y la ternura y con mucho amor Eso es lo que Dios nos demuestra ¿Por qué nos demuestra eso? ¿Por qué nos ama? ¿Por qué nos hizo a su imagen y semejanta, chicos? Si nos hizo a su imagen y semejanta Es porque nosotros somos prácticamente iguales e hijos de Él ¿Sí? Por ende, cuando usted se sienta mal Cuando se sienta triste Se sienta molesto Se sienta De una forma diferente Siempre tiene que pensar en Dios Para que Él le dé las fuerzas Le dé la claridad Y le dé más que nada el consuelo de estar mucho mejor Con Él y con las personas que así lo piden ¿Sí? Nos dice Te pido que no me dejes solo, Señor Sino que me hagas sentir siempre tu presencia poderosa Así es, chicos Así que cuando se encuentre de una forma diferente O se sienta Usted tiene que pedirle a Dios Para que Él siempre esté con nosotros ¿Sí? Y vamos a ver La reflexión del día de hoy nos dice que Habrá que hacer una pleitesía siempre a Dios Más no a las otras personas Porque Dios es el único que nos puede cuidar Nos puede curar Nos puede dar ese amor Esa paciencia Esa protección A nosotros y a nuestras familias Y que no hay que elogiar siempre a las otras personas Sin motivo alguno Más que nada solo a Dios Porque las otras personas Esos elogios que hacen A veces lo hacen por crítica Por simplemente hacer sentir mal a una persona O elogial porque necesitan algo ¿Sí? La voz de Dios es la voz que siempre se va a escuchar ¿Sí? El elogio no hay que hacerlo Muy bien, chicos Vamos a hacer una lectura Que ustedes muy bien la conocen Y es la lectura que nos enseñó Madre Sarita Y los quiero escuchar a todos A ver Sagrada María Vuestro esclavo soy Con vuestra licencia Se va a pasar esto No permitas, Madre Mía Corta una clara concesión Que pueda aportar un ser Mueras en concepción Dame tu santa bendición Que la recibimos todos En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Muy bien, chicos Grato de haberlos escuchado Haciendo la oración Me alegra mucho Es para que nosotros nos sintamos muy bien Y que Dios nos dé ese cuidado Haciendo nuestras familias Así que, chicos Ahora sí Voy a dar unas pequeñas indicaciones En base a lo que nos toca el examen El día de hoy Y también para la actividad Que vamos a realizar ¿Sí? A ver, chicos La actividad es la siguiente Mientras ustedes realizan primero el examen Van a hacernos después una actividad ¿Se acuerdan el circuito de ejercicio que realizamos? Aquí El que practicamos la vez anterior Que lo dibujamos en una hojita Con los círculos Con las estaciones Ya Muy bien Excelente Muy bien, chicos Eso ustedes lo van a hacer ya mismo Después de que hagan su examen ¿Sí? Van a hacer un circuito de seis estaciones ¿Ya? Con los datos que ustedes quieran ¿Sí? Igual Voy a habilitar el examen Ustedes lo van a realizar Y después del examen Ahí directamente Ya ustedes proceden A hacer la actividad ¿Entendido? ¿Entendido, chicos? ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Sí No, profesor ¿Hay preguntas seguro? Ya Muy bien Entonces Bien A ver, mis niños Usted puede ingresar ahorita Directamente a su ECMODU Hay un subgrupo que se llama Segundo A Examen 2Q Educación Física Dígame Dígame ¿Cómo se llama La actividad? La actividad La de realizar un circuito de ejercicio de seis estaciones Hija ¿Ya? Circuito de ejercicio de seis estaciones ¿Ya? Bien Para hacer la actividad La hacemos ya mismo Primero van a hacer el examen Los parámetros son los siguientes Va a tener activada su camarita Durante todo el proceso de examen De esta hora Para observarlo Para así Ver que no hay esa honestidad académica O algo por el estilo Dos Estar bien sentadito Sin moverse Prestando atención Y tres Estando atento a las indicaciones Que yo les dé A los momentos que hay O si tiene preguntas Usted me las puede hacer ¿Ya? Bien Active la camarita Por favor Active su cámara Recuerden Que cada vez que usted Apagaba la camarita Era una calificación Que yo le realizaba Si se acuerda ¿Verdad? Así que Activando la camarita Que ya voy a tomar la asistencia Profesor Como yo estoy en tablet Cuando ingreso a otra página Se me apaga la cámara Bueno En ese caso Es verdad Hay algunos Que quizás estén con celular O con tableta O con tablet Y por ende Se les puede apagar la cámara Bueno En ese caso Es bueno Quizás por esta vez No había problema Pero igual Si tienes Un dispositivo Que sí puede Para que esté mucho mejor ¿Ya? Dígame Bueno Igualmente Digo lo mismo Ya Bien Presta atención Chicos Voy a tomar la asistencia Ya usted sabe Escucha su apellido Y directamente Me dice Ya lo que tienen celular No hay problema Pero igual ya Yo voy a ir observando aquí Y apenas termina La evaluación de examen Enciende la camarita Para hacer la actividad Todos juntos Porque tengo que revisarla Ya mismo también Indicarles Cómo va a ser El método de envío ¿Está entendido chicos? Ya Muy bien Perfecto Me alegra cuando hacen la mano así Es para entenderles muy bien Y observar Que sí está entendido todo Bien Como les indicaba Presta atención a la asistencia Con voz fuerte Me va a indicar Que está aquí Diciendo presente ¿Sí? No Muy bien A ver Comenzamos Albán No En mi cara No vamos a comer Albán Eso Muy bien Que se escuche Excelente Barreiro No está Barreiro Cali Cali Presente Muy bien Excelente Díaz Lofe Presente Tengo que Dígame La cámara Apagar la luz Durante el examen Porque Porque mi hermana Está en examen Y aquí La internet es mala Ah ya hijo Ya bueno Está bien Por esta vez Está entendido ¿Sí? Muy bien Seguimos Dueñas Gracias De nada hijo Ya eso Excelente Que se escuche Presente Muy bien Espinosa Presente Ya Excelente Muy bien García Presente Muy bien Excelente Seguimos Lapo Presente Profesor Eso Muy bien Clara Presente Presente Eso Muy bien Lucero Presente Muy bien Martínez Presente Profesor Muy bien Olvera Olvera Presente Profesor Eso Muy bien Ortega 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 Presente Eso Paredes Presente Eso Muy bien Pazmiño Presente Eso Peralda Presente Pozo Presente Presente Eso Rivas Dígame Pozo Presente Profesor Bien Rivas Con las dos páginas Hay que tener que Cierrar Bueno Corazón Está bien Zumba Presente Bien Vergara 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 Presente Ya eso Hijo Bien Zambrano Charloc Zambrano Charloc No está Y por último Zambrano Estefani Presente Profesor Muy bien Excelente Mis niños Ahora sí Bien chicos Siendo la hora establecida Pueden ingresar a sus ECHMODO Para que empiece Con calma A realizar su examen Ya muy bien Vaya haciéndolo Poco a poco Recuerde Lea despacio Atentamente Y Si en un caso Usted no se acuerda Se puede levantar Y hacer la técnica Para que así se acuerde Ya Profesor Dígame Yo no puedo hacer El examen Porque mi computadora Se dañó Y estoy en celular Hija Las preguntas Solo son de selección Si puedes hacerla Por celular Si Ok Profesor Si mi amor Si Yo por eso Les puse preguntas Solo de selección Porque si les ubicaba Preguntas de unir O algo Ahí si se les hacía complicado Desde el celular Así que más fácil Es así Ya chicos Comiencen a hacerla Despacio Y los observo Desde aquí Muy bien Adiós 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 Buenos días Profe Buenos días Sí Disculpe Lo que pasa Es que Mi bebé No está realizando Los exámenes A esta hora Porque no tengo El computador Mi hijo Es el que ocupa El computador Y yo espero Que mi otro hijo Ya se ocupe El computador En la tarde Y ahí Ya realiza Los exámenes Realmente Estoy haciendo Así con todos Porque no tengo Cómo hacer No le escucho Bien mi estimada Ya Ya la entendí No hay problema Está bien Pero hasta eso Igual ella va a ir Adelantando la actividad Que vamos a hacer ahorita La de realizar Dibujar un circuito De seis estaciones Ya Ya Muy bien Gracias 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 Muy bien La calificación Se les va a decir Cuando nos toque Lo que es La rectificación Y más que nada La verificación ¿Sí? Que eso sería El día de mañana A la cuarta hora Y yo me conecto A ustedes Y ahí les indico Y si hay que corregir Ahí se les corregirá ¿Ya? ¿Entendido chicos? Gracias De nada hijo De nada hijo De nada hijo Quロ Quiero decir Quiero hacer ¿Cuánto placer en la prueba? Hijo, no te escuché. ¿Cómo? ¿Cuánto placer en la prueba? Hijo, no les puedo decir las calificaciones hasta el día de mañana, que es la verificación, ¿sí? Igual mañana se les indicará y si en un caso hay alguna pregunta que no está ahí correctamente, ahí se les va a dar para que corrijan, ¿ya? Gracias. 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 Un circuito de seis estaciones. Yo caminé. Gracias. 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 Puedes realizar la actividad de las estaciones, ¿sí? El circuito de seis estaciones, ¿sí, hijo? La de dibujar el circuito de seis estaciones. Sí, hijo, dibujarlo. Muy bien. Bien, chicos, un ratito. Nos queda un minuto. Ustedes sigan haciendo nomás el examen y la actividad. Y nos volvemos a conectar, ¿sí? Mi profesor ya terminé. Excelente. Muy bien, Lucero. Bien. Nos volvemos a conectar, ¿sí, chicos? Para explicarles el método de qué más vamos a realizar, ¿sí? Porque ya se nos va a cerrar la sesión.